de la caravana migrante sin duda, y saludo al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra para comentar este hecho, y claro, darle un repasón al tema de las elecciones de ayer en los Estados Unidos que Trump, de manera, digamos, demagógica, proclamó con un gran triunfo republicano, cuando en realidad lo que hubo fue un contrapeso brutal que va a tener este presidente estadounidense al haber perdido la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes, aunque aumentó levemente su mayoría en la Cámara de Senadores. Carlos, ¿cómo estás? Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Empezamos por la migración. Es un derecho humano. Mira, los derechos humanos son derechos, con un nivel de generalidad, pero están acotados a las leyes de los países en los que esto sucede. Es un derecho humano tener propiedad, pero no puedo ir a quitarte tu propiedad. Es un derecho humano la migración, sí, pero hay unas leyes, cada país tiene leyes, como lo dijo muy bien el señor Ramírez, que él que entrevistaste de la Embajada de Estados Unidos, pues sí, hay un proceso para pedir asilo y se hace por una garita. Lo que el doctor Guillén nos estuvo explicando... Donatiu Guillén, quien fuera presidente del Colegio de México, un experto en temas de migración, estaba diciendo... Creo que tiene un gran interrogante, Pepe, habrá que discutirlo con él en su momento, que es... Si no va a haber una acción del gobierno frente a quien se presenta en las fronteras de México tratando de entrar, ¿esto significa que es un país de puertas abiertas donde ya no hay que llegar ni con pasaporte? Si llega un señor ahí en el sur y dice, yo quiero pasar el oficial de migración a decir, pásalo sólo cuando viene con dos, cuando viene con cinco, cuando viene con cien. Es una cuestión de montón y entonces ya lo dejas pasar, porque la señal que está mandando es de enorme preocupación. México está renunciando a tener el control soberano de su frontera, como cualquier país tiene que hacer. Entiendo que hay una cosa más fácil de hacerlo así, porque hacer que se cumpla la ley tiene riesgos. Me acuerdo aquella vez en la ciudad de Puebla durante unos meses decidieron evitar la corrupción de los policías de tránsito, Pepe, no sancionando las violaciones al reglamento de tránsito. Pues sí, ya no hay corrupción en el reglamento de tránsito. Empezaron a chocar los autos en las esquinas. Entonces, el Estado no puede dejar de aplicar la ley. Es parte de su responsabilidad. Y si hay una ley de migración, esta tiene que ser cumplida. Y la ley de migración aclara que tienes que presentar documentación, una serie de cosas, para poder ingresar al país, para poder solicitar refugio, para poder trabajar lo que resulte. En los aeropuertos mexicanos ya no van a pedir pasaporte. Si es un acto de derechos humanos, poder entrar a cualquier lado, ya no va a haber pasaporte. Y creo además, Pepe, que tenemos que ser honestos. El principal violación a los derechos humanos de los migrantes no son la horrenda corrupción del Instituto Nacional de Migración. Es la violencia criminal que asedia a quienes cruzan México, y hemos reportado acá cantidad de historias de horror, por la falta de acción del Estado mexicano, que no sólo no persigue al crimen organizado como debiera, sino que tiene esta laxitud respecto al control de sus fronteras. Costó sangre, costó muerte, ya la prendieron los centroamericanos, por eso vienen ahora, dicho muy a la mexicana, vienen en bola. Vienen en bola, pero eso les va a dificultar entrar a Estados Unidos. Sin duda. Para entrar a Estados Unidos es mejor no venir en bola. Es por goteo. Por goteo es más eficaz. Entonces, es un balance complicado. Ciertamente, en un sentido van mucho más protegidos en bola, lo estamos viendo, pero ya nos contaron cómo los van a recibir las autoridades en Estados Unidos. Con tapete de púas. No van a poder tirar la cerca, y no estoy defendiéndolo, estoy describiendo lo que sucedería. ¿Y qué va a pasar con México? Si lo hacen, van a usar la fuerza, se van a quedar de este lado. Y vamos a ver cuánto tiempo dura esta actitud de puertas abiertas, porque me temo, espero que no suceda, pero ya había algunos incidentes aislados, que pasen por tu estadio a nadie le importa. Vamos a ver qué sucede cuando se empiezan a quedar. ¿Te acuerdas de aquellos haitianos que... Sí, como no, en Tijuana. En Tijuana. Ha sido el pueblo de Tijuana muy abierto. Ya tienen su colonia en Tijuana. Ya tienen su colonia, y yo estoy a favor de los migrantes. Yo soy nieto de gente que migró por razones políticas a México, entonces creo en las puertas abiertas. También creo en el Estado. Pero ya hubo en Tijuana algunos incidentes de si pueden los haitianos que pasan el examen de admisión de la Universidad Autónoma de California cursar la carrera y desplazar a un mexicano. Es el tipo de cosas que sucede cuando empiezan a tener más migrantes. México es un país de puertas abiertas, pero menos del 1% de la población es nacida en el extranjero. Estados Unidos, en algunas entidades, está por arriba del 20%. La cantidad de ciudadanos de otros países, en promedio, ligeramente bajo del 10%. Entonces, cuando se vuelve más denso, se vuelve un problema más complicado. Ahora, el presidente Trump ya usó esto para fines electorales, Pepe. Y es difícil evaluar... ¿El resultado? Si el resultado tiene que ver con esto. Pero sí creo tres cosas, Pepe, que creo que conviene reflexionar. Lo primero es que lo fácil es decir, perdió Trump. Perdió la Cámara de Diputados, pero ganó un espacio de margen mayor en el Senado. Unos cuantos, sí. Pero hace toda la diferencia. Cuando estás dependiendo de uno o dos, pues cada uno de esos senadores te puede chantajear horrendamente. Ahora quedó con siete más, ocho más. Eso ya es... Lo de menos. Un margen mucho mayor para algunos temas que son cruciales para la población que está votando por Trump y que van a estar felices de haberlo logrado. El primero de ellos, por supuesto, la reconstrucción del Poder Judicial de Estados Unidos, que no es solo la Suprema Corte. Nosotros ponemos el foco, porque es más atractivo, en el último ministro que se discutió. Pero cada juez federal debe ser aprobado por el Senado. Y lo que vamos a ver es una transformación de cada vacante que haya en el Poder Judicial hacia jueces extremadamente conservadores que van a ir interpretando de una forma cada vez más conservadora la constitución de los Estados Unidos. Para ellos es un triunfo importante. Luego, sustituir al recién despedido. Jeff Sessions. Jeff Sessions. Hoy es más fácil que antes porque tiene una mayoría más amplia y puede poner a alguien mucho más cercano a él. Más a modo, sí. Más a modo, sin tener que pasar por un proceso. Es que Sessions estaba más a la derecha de Trump. En un sentido, sí, pero era un hombre más honesto. Lo que le enojó brutalmente a Trump fue este acto de congruencia jurídica del ex senador Jeff Sessions, que es, yo no puedo ser responsable de la investigación, del presunto intervención de los rusos en la elección de Trump, porque yo estuve involucrado por mis contactos con el embajador de Rusia en los Estados Unidos. Entonces, me recuso, no participo, ya no participo, tampoco puedo manipular. Y eso es para lo que a Trump le pareció un acto de traición terrorífica. Entonces, ganan espacio ahí. Tercero, no olvidemos que en un régimen puramente bicameral como el de Estados Unidos, porque en Estados Unidos el presupuesto pasa por las dos cámaras, no como en México que pasa solo por la de diputados. Pues, ganaron una facultad muy importante los demócratas que van a tener que aprender a usar, que con cuidado, que es investigar al poder ejecutivo, incluido al presidente, y ahí... Los impuestos que no pagó, etcétera. Va a haber una batalla de campeonato, pero tienen que cuidarla, porque es claro que una parte del electorado no quiere simplemente que todo se paralice y haya sangre por todos lados. Entonces, allá hay un balance muy complicado. Pero Trump tiene con el Senado la fuerza para parar cualquier reforma legal que no le guste. Y déjame, si tenemos tiempo, Pepe, decir un par de cosas sobre la elección más estructural. Lo primero, que sí muestra que desde el punto de vista del voto popular, Trump tuvo un... Esto lo veía como un referéndum, un pésimo resultado, porque los demócratas sacaron cerca de ocho puntos porcentuales más de la votación total de la Cámara de Diputados que los republicanos. Ahora bien, por cómo se agregan los votos, por famoso manipulación de los ditos, etcétera, pues la mayoría demócrata es, digamos, estrecha, suficiente, pero no refleja esa mayoría en la votación tan grande. Pero ganaron muchas elecciones estatales, ganaron algunos referéndums, por ejemplo, que obliga a ciertos estados a rediseñar los distritos con criterios técnicos, no políticos, ganaron en Florida el que puedan votar quienes fueron acusados criminalmente. Un millón y medio de ciudadanos de Florida no pueden votar por esa razón. Entonces están sembrando las bases para que su votante tenga un mayor impacto. Segundo, Pepe, y con eso termino, mostró esta tensión complicadísima en la acción del sistema político de Estados Unidos, que por un lado es el votante urbano, yo era suburbano, educado, de multicolor, pero también blanco, claramente demócrata, y ese votante rural, de suburbios muy lejanos, con menos educación, mayoritariamente blanco y hombre, pasionalmente cercanos a Trump, que votaron en una proporción por una elección intermedia que no habíamos visto nunca y que muestra este país partido que le permite ganar el Senado, Pepe, porque en California tiene tiene dos senadores, y Wyoming que tiene menos de medio millón de habitantes también. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Gracias por esta radiografía, muy a tiempo y muy a cuento. Muchas gracias, Pepe. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer.